Se ilumina y cromo producida. ¿Qué es eso? La fuente de la juventud. Pero es algo que a vos no te debe preocupar. Es para señoras mayores. Como tu madre, por ejemplo. Esperaba el golpe bajo. Por favor, Renata. Fue solamente un chiste. Todos tus chistes me provocan... cólicos. Bueno, bueno, bueno. ¿Mi hijo tiene vómitos? ¿Mi mujer cólicos? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Hemos comido algo que nos ha caído a todos mal? Permiso. Aquí le traigo un té bien calentito. Déjelo sobre la mesa. Pero se le va a enfiar. No importa. Y Botí, acompáñeme a la habitación de Eva. ¿Sí? ¿Ya le alcanzo las cosas? A ver. A ver. Ojo. Ahí va, está. ¿Eh, doña Rosalía? ¿Qué os digo? O que antes de ir mejor no se toma el tecito de estilo, ¿eh? Digo. Para evitar los líos de siempre, ¿vió? Vos te ya sabes. Después empiezo con las palpitaciones. Y nos asuntamos todos. Ay, qué insolente. Un día le voy a coser la boca. No, disculpe. Yo decía nomás. Porque... A ver, por acá, por acá. Acá, señora. Vamos. Y ahora le golpeo. Adelante. Hace, pase. Permiso, Eva. Aquí de chay, guachabuela. ¿Qué, Eva? ¿Cecas? Por lo visto, has estado haciendo buenas migas con la servidumbre. Yo no como pan ni gacetitas. De modo que pocas migas hago. Pero y Botí es mi amiga. A propósito de ella, le voy a pedir algo que seguramente va a necesitar. No. Ahora no. Ahora vine yo a preguntarte algo. Déjenos solas, Ibotí. Permiso. Ah, bien. Ya estamos solas. ¿Qué me quería preguntar? ¿Qué es? ¿Qué es de esa muchacha? Perla. Perla, ¿no? ¿Dónde está ahora? En el cementerio. Era la amiga que venía conmigo en el auto. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Cómo me gustaría ver la cara de alguien de Nerta descubriendo que su fórmula milagrosa fue robada? ¿Pero por qué tanto odio, papá? Carlos Pacheco Huervo murió hace mucho tiempo. El daño que le hicieron a mi padre lo van a pagar por generaciones. Ojo, que Malvina pronto va a ser tu nuera. Solo para permitir el acceso de Tomás a Nerta. Bueno, pero el odio no tiene nada que ver con el nuevo producto. Es un negocio. Sí, un negocio que puede mandar al demonio Nerta. Si nosotros no la hundimos. Nerta se hunde sola, Junior. Hay que ver las cosas como son. Están totalmente aniquilados. Están arrancando los pelos de las narices para ver quién ocupa la presidencia. ¡Qué horror! Pero... Tu hermanito tiene unas en la manga. Que si esta noche me llega a salir bien una jugada, paso automáticamente al frente. Mi hermanito pronto se va a convertir en un sonámbulo. Porque la conciencia no lo va a dejar dormir. No. ¿Te acordaste del florerito? Genia. Genia. Ahora sí soy como una actriz de Hollywood. En su cama. Con sábanas. Terrazo blanco. Ay, pero ellas no son de razo. Ay, Agustín, no me pinches el sueño. Para mí es como si lo fueran. Ay, ¿quieren que le prepare un baño de espuma? Ay, sí, magnífico. Sí, esto sí que es vida. Ay, qué lindo. Lástima que después uno tenga que enfrentarse con la realidad. Ay, señor Laure... Ah, no, y el señor Agustín no la esperaron, ¿no? Se fueron hace un ratito para la empresa. Está bien, así me gusta. Que vayan tempranito. Yo ya amaneceré ahí cuando sea la presidenta. ¿Que usted va a ser presidenta? No, es un chiste. Ah, claro, es un chiste. En este mundo las mujeres estamos condenadas a la cocina. Jamás nos dejan sentarnos en sillones importantes. Tienes razón, jamás nos dejan. Yo primero tengo que hacer unos trámites y después paso por la oficina. Trámites, trámites. Yo decía lo mismo cuando tenés que salir con alguna chica a la de trabajo. ¿Tomi? ¿Sí? Eh, ¿podemos hablar de ese asuntito ahora? Es muy importante. Prefiero que sí ahora. Papá de la andata. ¿Sí? Sí. Saludos, chiquita. Chao. Te escucho. Eh, quería contarte que estoy enamorada de Elías. ¿Quién es Elías? Tu futuro cuñado. ¿Verdad que estás pensando en casarte? No, 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 yo no. Pero si me hablaste de mi futuro cuñado. Bueno, sí, porque es el hermano de Malvina. Adelante. Buen día, abuela. Quiero que hoy a la tardecita, usted e Ibotí estén listas para salir. Vendré a buscarlas para llevarlas a un sitio donde se van a divertir muchísimo. ¿Al cine? ¿Para humillarme? Soprano. Si le cuento, no tiene gracia. Pero le aseguro que se va a divertir muchísimo. ¡Bailadme! ¡Bailadme! Uno no elige nunca a la familia que le tocan suerte. Claro. Perdón, ¿cómo dijo? Que me gustaría hablar con la señora Rosalía Pacheco Huargo, por favor. Ibotí, vaya y avisele a la señora. ¿Cómo no? Está bien, Ibotí. Yo voy a atender al señor. Ah, bueno. Gracias. Hola, tía. Hola. Perdón, lo dejo en buenas manos. Soy Eva Pacheco Huargo. Me habían hablado de usted, pero en realidad se han quedado cortos con respecto a su belleza. Me podés tutear, y supongo que yo también. No hay nada que me va a hacer más feliz. ¿Querías hablar con mi abuela de algo personal? No, no. En realidad lo que tengo que hablar le incumbe a toda la familia. Bien. Pasemos a la biblioteca. Vamos a poder charlar más cómodos. ¿Cómo no? Adelante. Si es por algo de negocios, es preferible que lo hables conmigo. Yo soy la dueña de la mayoría de las acciones. Por favor, ponete cómodo. No hace falta. Voy a ser breve. Lo que tengo que decir... Bueno, en realidad me gustaría alargarlo hasta la hora de la sobremesa. Es muy temprano para almorzar. Yo no hablaba del almuerzo, sino de la cena. Podría pasarme el día observando esos ojos tan hermosos. Perdón, yo sé que suena a un lance, pero la verdad es así. Sos muy hermosa. Algrado. ¿Tu nombre? Fernando. Igual que mi padre. Y me dicen Junior. O sea que ni siquiera el nombre me ha tocado en el reparto. Mi familia es muy especial. Junior. Mari meu achado por el martes. U. pero que no me ha tocado en el reparto. push.